Y la economía peruana creció solo 0,3% en junio y para algunos especialistas es el nivel más bajo del PBI en los tres años del régimen de Ollantumala. La economía peruana en el primer trimestre del 2014 se incrementó en 3,3%, un decrecimiento si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, donde el crecimiento económico fue de 5,5%, cifras dadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En junio de este año el crecimiento mensual fue de solo 0,3%. Sin embargo, estas cifras para el ministro de Economía, Luis Castilla, no son motivo de pánico, ya que considera que el Perú se va a recuperar gracias al paquete de medidas para reactivar la economía. Esta reducción en el crecimiento del PBI se debería a la desaceleración económica mundial, así como a factores propios como el fenómeno del niño y la baja exportación de minerales. Sin embargo, para el segundo trimestre del 2014 se divisa un panorama un poco más alentador. Hay que decir que va a ser una recuperación moderada, va a ser un mejor resultado que el primer semestre del año previo, y con ello seguramente el crecimiento del 2014 para nuestra economía se ubicará alrededor del 4%. Y esto en general se debería a dos factores importantes que dinamizarán la economía. Uno de ellos es una recuperación del sector minero, entra ya en fase operativa un proyecto minero muy muy importante, y también todas las medidas de estímulo fiscal que ha dado el gobierno en las últimas semanas. Sin embargo, algunos analistas internacionales indicaron a la cadena británica BBC Mundo que el llamado milagro económico peruano habría llegado a su fin, debido a que el actual gobierno ha desaprovechado la velocidad en la que venía creciendo el país, por lo que se espera que las medidas impulsadas por el Ejecutivo den buenos frutos.